Gracias Marcelo por este recibimiento, sean bienvenidos cuando llegamos, la verdad que eso te da calor, porque es un poco, uno trabaja y trabaja para, como decía Pablo, dar derechos, ¿no es cierto? Pero cuando eso se trabaja mancomunadamente, en este caso con un sindicato, creo que tiene una fuerza diferente, porque entre ambos aportamos para una mejor calidad de vida. 17 familias, ¿no es cierto que tendrán sus terrenos? Y coincido plenamente con Pablo en que un terreno es el principio de, después vendrá la vivienda, que es más que cuatro paredes y un techo. La vivienda es hogar, la vivienda es esos vínculos que la familia puede construir, porque estoy segura que muchos de ustedes, veo que es gente bastante joven la que va a recibir los terrenos, o vive con los familiares, o con los padres, o alquilando, y la verdad que ahora viene el desafío de construir. Es un paso, y dar un paso significa seguir avanzando, nunca, como decimos nosotros, un paso para atrás. Yo quiero felicitar a todas las familias y desearles lo mejor, lo mejor de lo mejor. Ahora, como les dije recién, dar el primer paso es dar muchos pasos más. Muchísimas gracias. 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 Gracias.